El paseo. Los bajos del pantalón empezaban a pesar. Varias pisadas por la parte embarrada del camino tenían la culpa. Las lluvias caídas la noche pasada había dado paso a un amanecer cubierto de vida a cada paso que iba dando. Y ahí estaba la dehesa retomando luz, color, y eso que ahora necesitaba, vida. Quería llevarse el olor en la piel, el frescor de las hierbas en las manos al rozarlas, cada rayo de luz que se colaba entre las encinas. Quería ver correr a los chotos en busca de sus madres. Quería divisar la grandiosidad del vuelo de los buitres que antaño tanto miedo le dieran. Qué tontería, ¿verdad? Y quería, sobre todo, derramar sus últimas lágrimas allí, que se confundieran con las gotas que rebalaban de los cascabeles de las retamas. Allí, sentado en un lagar, veía salir al sol, y cada lágrima que caía por su rostro era de gratitud, de añoranza, de vida. Escuchó al silencio, al pasado y a los recuerdos entre aquellos canchales. Se levantó y respiró hondo para llevarse parte de aquel paraíso mientras deshacían los pasos que le llevaron hasta allí, hasta su mundo, hasta lo que él sabía que sería su último paseo. En la ribera de Elcas, cuando la esbelta garza en su majestuoso vuelo tempranero va surcando el sinuoso curso, oteando la codiciada presa, es ajena al aleteo incesante de la frágil mariposa que, en sus movimientos erráticos, presta colorido a su inquieto deambular. Sigue con grácil y acompasado vuelo hasta observar a la pareja de cormoranes ya dedicada a su sustento. Estos, al ver turbada su paz madrugadora, alzan bruscamente el vuelo y, en su frenético batir de alas, dan sonoridad al aire calmo. La caprichosa libélula mece suavemente su pequeña ataraya fijada en el extremo del ondulado junco mientras contempla a la tejedora araña que se muestra indiferente al bucullo cantarín de la cercana agua. Sigue laboriosa e impertérrita la cotidiana faena de recomponer su benefactora maya. Cuando la primavera está en su apogeo se oyen, por doquier, los arrullos de la invasora tórtola ave cindada, haciendo competencia a la abobilla empenachada, a la vez que los coloreados abezarucos, en su frenesí de idas y venidas, buscan su alimento. Al llegar los rigores del estío, se extienden los estridentes cantos de las chicharras albergadas de las centenarias encinas que se ven reflejadas en las apacibles aguas de los chicharros estascados. Hola, me llamo María Martínez Diosdado y he ganado el tercer puesto en el sexto certamen del Tajo Internacional. Desde aquí quería dar las gracias a la organización por premiar mi relato y a continuación doy paso a su lectura. Soy. Soy parte de ti, de lo que me das y de lo que recojo. Soy tus ríos cristalinos, los que con sus frescuras calman el calor ardiente de mi cuerpo. El agua que apaga la sed de mi boca, repone el sudor de mi frente, hidrata mis células como los afluentes nutren la sequedad del suelo. Soy la tierra que me ofreces, la seca y polvorienta que recorren mis pies en el camino, y la fértil, donde nacen los frutos que sacian mi hambre de recién nacido. La que se labra de sol a sol, la que se trabaja al alba, la que se ama más que a uno mismo. Soy tu aire limpio en mis pulmones, en que expiro y expiro mientras contemplo el azul inmenso de tu cielo, para sentir que vuelo libre. Soy tus árboles, altos como mis padres cuando era niño, ancianos como mis abuelos, jóvenes como mis hijos. La estirpe de mi familia forma parte del entramado de tus bosques. Soy tu fauna, la que desafía las nubes, la que habita dentro y fuera de tus entrañas, la que fluye por tus diferentes formas de líquidos. Soy naturaleza, contigo todo, sin ti, nada. Gracias. 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 Gracias.